¡Ok, mami! ¡Ahí está! ¡Mira todos! ¡Vamos a la voz de la voz! ¡Vamos! 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 ¡Mirando al mundo al revés! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mirando! ¡Mirando al mundo al revés! ¡Vamos! 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 ¡Mirando al mundo al revés! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mirando! ¡Mirando al mundo al revés! ¡Mira, mira! ¡Mirando al mundo al revés! ¡Mira, mira, mira! ¡Mirando al mundo al revés! ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¡Mirando al revés al revés! Risas usando, musando, traje, sumando, empajando, bailando y entrado con nuestros palabras observamos pensando dentro del fondo las cosas para caminando dentro de los brazos y sonar al brazo prometeremos un volador al revés Láser al lever desde léssando en marvés ¡Pamorda, vamos! ¡Pamorda, vamos! ¡Pamonga la ves! La misma versión tanto tiempo después ¡Pamorda, vamos! Seguimos cantando como es la primera vez ¡Pamorda, vamos! ¡Pamorda, y ahora lo vido americano y te lo aplica otra vez! ¡Soñar no cuesta nada! Y fotín este mundo al revés Amanecer va a también teлismo al revés Amanecer es tu que ropa Mirando el mundo al revés Amanecer te doy hoy muerte Mirando el mundo al revés Sueño de esperanza no es seguir Mirando el mundo al revés Sueño de la infancia revivir Mirando el mundo al revés Como la ley, como la ley Mirando el mundo al revés Que yo no sé, que yo no sé Mirando el mundo al revés Mirando el mundo al revés ¡Ey güey! ¡Woo! ¡Banquiché! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A los claves! ¡A los claves! Ok, familia es del Chesudanga que es la familiar y popular de Colombia, Argentina Mira nuestra querida Barcelona y este turno se llama Conectin' Conectin' Art2Hard corazón a corazón así que esto es muy fácil Pucho ahí, Ñersamana, no hay ¡Vamos! ¡Vamá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 Conectando, conectando, conectando así Conectando, conectando, conectando así Conectando, conectando, conectando los corazones Conectando, conectando, dale Cuandoенты surta en pecho de alegría Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Serás feliz Serás, 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 serás Serás feliz 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 Terás操 attachments Serás tunnels Serás feliz Serás feliz ¡Gracias! 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 Sii-Cai-Cai-Cai Cuando renunces a una batalla O cuando quieras pegar las toallas Cuando la locustión te apute el pecho Cuando creas que mal lo has hecho Cuando el impunto no es suficiente Cuando no puedas parar tu mente Liberate, cura el dolor Liberate, creen en el amor En este mundo lo más fuerte es el amor No vistes tu amor En este mundo lo más fuerte es el amor El amor y poderoso sigue En este mundo lo más fuerte es el amor No vistes tu amor En este mundo lo más fuerte es el amor No vistes tu amor En este mundo lo más fuerte es el amor En este mundo lo más fuerte es el amor En este mundo lo más fuerte es el amor En este mundo lo más fuerte es el amor Titan, Titan, Titan Titan, Titan En este mundo lo más fuerte es el amor En este mundo lo más fuerte es el amor En este mundo lo más fuerte es el amor ¡Gracias! 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 Quiero que� Hernández! ¡Gracias!